Por delante, por atrás, ahora no puedes comerte más. ¡Exacto! Puso en su abriga, paso adelante, pulso en las piernas, pulso en las piernas, pulso en atrás, ahora no puedes comerte más. ¡Exacto! ¡No, no! ¡No, no! Puso en las piernas, pulso en las piernas, pulso en las piernas. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡Tres, dos, uno! ¡Gracias!